Querido Roger, muchas gracias. Le damos la bienvenida a esta hora a Jaime Acosta, el es asesor legal del Comité de Víctimas Proinco, y a Gisela Corrales, presidenta del Comité de Víctimas Proinco. Se está tramitando un juicio en contra, en juicio político en contra de Ruth Arregui, superintendenta de bancos por negligencia en el caso Proinco. Le pido, Gisela, si podemos sintetizarle a la gente el caso Proinco y cuál ha sido la actuación de Ruth Arregui. Buenos días, bienvenida a Radio La Calle. Buenos días, muchas gracias por el espacio que nos concede Radio La Calle para exponer esta denuncia que ya tiene seis años sin solución. Nosotros los afectados de Proinco hemos bregado por justicia durante todos estos años sin todavía tener una solución clara y específica en cuanto a nuestros requerimientos. El más importante en este momento es obtener el seguro de depósitos, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos persiguiendo como primera instancia porque en algo desarciría el daño que nos ha hecho tanto el señor Iván de Neira como la superintendencia de bancos. Los dos entes nos han perjudicado a nosotros en cien millones de dólares. El perjuicio es a mil cuatrocientas familias. Nosotros realmente ya no sabemos qué más podemos realizar para que las autoridades tomen conciencia. Entonces queremos, a través de los medios de comunicación, decirles a las autoridades que es hora de que se imparta justicia. Y de este lado también queremos agradecer la intervención acertada de Nathalie Viteri de la Comisión de Transparencia de la Asamblea. Ellos han exhortado a la superintendenta de bancos que se haga una nueva base de datos para los perjudicados de tal manera que garantice un proceso transparente, informativo, incluyente. Gisela, ¿cuánta gente está afectada con respecto a la empresa Proinco? Mil cuatrocientas familias. Mil cuatrocientas. Son mil cuatrocientas familias que estamos afectadas por el caso por cien millones de dólares. Perfecto. Quiero conversar ahora con Jaime Acosta, el asesor legal del Comité de Víctimas Proinco. En esta estafa de Proinco se cometieron actos de omisión, ¿no? Se omitieron algunas cosas. Algunas cosas, Jaime. ¿La superintendenta sabía de estas irregularidades? ¿Tuvo o tiene alguna relación con los administradores de Proinco? Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de presentar nuestra exposición con relación a las víctimas de Proinco, de la cual soy víctima también. Quiere, con relación a su pregunta, evidentemente en el informe que presenta el liquidador Ramírez, sobre esa base nosotros lo habíamos ya advertido que ese informe adolecía de muchas falencias y omisiones, por cuanto el señor liquidador Ramírez se basó en una contabilidad fraudulenta que fue elaborada por Santiago Rivadeneira. Entonces, de todas estas cosas se fue ya anticipando a la superintendente, intendenta de bancos, perdón. Jaime, Santiago Rivadeneira, solo para dejarlo claro, el ex presidente de una institución deportiva de acá. Del Deportivo Quito, sí, exactamente. El mismo, él es el que obtuvo las acciones de Proinco, una institución financiera muy conocida. ¿Por quién era su cabeza? El señor Rodrigo Paz Delgado. Y obviamente la imagen de él es que le permitió a este delincuente captar a las personas de Proinco para que nos acerquemos y depositemos nuestros fondos en esa institución, con el fin de ganar uno o dos puntos más. Pero claro, nadie sabía que ya se había producido ese endoso de las acciones de Proinco de parte de los personeros anteriores a Santiago Rivadeneira. Entonces, vuelvo y repito, en reuniones que también ya se mantuvo con la señora superintendente, se le advirtió de que se debía analizar los informes que nosotros íbamos a presentarle y que de hecho fueron presentados, en donde se mencionan un sinnúmero de errores y falencias que constan en el informe del liquidador Ramírez. ¿Qué falencias han encontrado, abogado? Gisle puede comentar un poco mejor de eso porque ella tiene el informe a la mano. Perfecto. Gisela, ¿qué falencias existieron en este proceso de liquidación forzada de Proinco? Bueno, aparte de la desinformación, de la falta de transparencia en los criterios de evaluación y del maltrato que algunas víctimas reportan de parte del liquidador, tenemos también algunos datos interesantes en el proceso que dan cuenta de las falencias. Por ejemplo, son 17 ítems de los cuales te puedo dar los más importantes. El monto total reportado en los listados del abogado Ramírez es de 33.130.203, mientras que el monto registrado en la matriz de vinculación de cuentas es de 31.104.000. Existe aquí, en este ítem, una diferencia en el registro del liquidador Ramírez de 2.025.336. Existen 146 acreencias que estarían sobrevaloradas y existen 56 acreencias que estarían subvaloradas. Estos datos deben ser exactos. Estos datos no sabemos por qué no están siendo los correctos. ¿Por qué sobrevalora el liquidador? Y ahí nos surge una duda, ¿no? Que quisiéramos que nos despeje el liquidador. ¿Qué es? ¿Quién hizo estos cuadros? ¿Por qué está sobrevalorado ese dinero? Haciendo un pequeño estudio, hemos visto también que existen algunas personas que a pesar de que el criterio de evaluación le dice que no, que todos los que tengan vinculación directa de cuentas a PROINCO, cheques, transferencias, ellos tendrían que estar en el listado 1 que eventualmente cobraría el COSEDE. Sin embargo, hay personas que no tienen registro en la matriz y sí se encuentran en el listado 1. ¿Cuál es la explicación para esto? Eso es lo que no nos queda claro, ¿no? Entiendo, Gisela. Gisela, aquí también hay un actor que en el proceso de investigación ha aparecido, que es la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál ha sido el rol de esta comisión? Hay algunas denuncias en la prensa en la que algunos afectados dicen que esta comisión estaría protegiendo de algún modo a Ruda Regui ante este evidente incumplimiento de sus funciones. Bueno, nosotros como parte de nuestra gestión hemos entregado tanto el primer informe como el segundo informe a varias comisiones de la Asamblea, entre ellas la Comisión de Fiscalización. Hay que ver qué habrán hecho, si habrán analizado o no nuestro informe el día de ayer o tuvieron la comparecencia y se resolvió con cinco votos a favor que se archive la causa, que se archive el juicio político en contra de a Régis. Seguramente no vieron las pruebas que nosotros presentamos, ¿no? Pero es importante destacar que... ¿Quiénes protegen entonces a Régis en esa comisión? Ya, es la... La propuesta de juicio político no la hemos planteado nosotros, la planteó el asambleísta Darwin Pereira en favor de los perjudicados de la banca, del Banco del Pichincha, eso es importante aclarar, ¿no? Nosotros nos quisimos sumar a esto porque nos parece que una persona que no está habilitada para el cargo que tiene porque ha incurrido en errores de omisión no puede seguir en ese nivel que tiene ahora en el Estado ecuatoriano. Y por eso hemos presentado las pruebas, pero al parecer no leyeron nuestros informes que no hubo una concluyente votación, sin embargo, en esta semana o la próxima semana ya se definirá en el pleno, los 137 asambleístas tienen que definir esta situación y a ver si es que va o no va el juicio a Ruda Regi. Nosotros, la postura de nuestro comité ha sido siempre en beneficio de los perjudicados, no somos políticos, eso quiero aclarar. Nosotros lo que queremos es el beneficio que nos corresponde por ley. Es lo único que le pedimos a la superintendenta de bancos. Que nos ayude con el exhorto que le hizo Nathalie Viteri. Perfecto. Le quiero preguntar a Jaime Acosta, asesor legal del Comité de Víctimas ProInco, si se sabe algo de Santiago Rivadeneira, porque él fue condenado a 13 años de prisión y a pagar una reparación económica a las víctimas por 1.356 millones, ¿puede ser? Sí, ¿no? 100 millones. En su mayoría de personas de la tercera edad con enfermedades catastróficas. ¿Qué pasó con uno de los, o si no el principal personaje en esta terrible trama de estafa? Bueno, Santiago Rivadeneira se encuentra en la cárcel Atacunga gozando de muchos privilegios. De acuerdo a la información que hicieron los cronistas, por cuanto él, en una celda que es para cinco personas, solamente ocupan tres, él y dos personas más a las que a quienes entendemos que les paga para que le atiendan o hagan la fila para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda. Adicionalmente, en esta celda él cuenta con una biblioteca donde lee, consulta, tiene una computadora, dos celulares, y la sala de audiencia de la cárcel de Atacunga, según el informe irrespectivo antes mencionado, sirve para que él pueda hacer las entrevistas, comunicarse con sus abogados, comunicarse con sus familiares. Entonces, él está gozando de muchos privilegios de él. Adicionalmente de ello, obviamente aquí la familia no tiene absolutamente nada que ver, pero evidentemente si sabemos que los viejitos de él que están educándose en un colegio en un colegio que no es no es la respuesta sobre los 700 dólares mensuales. Entonces, se entiende que debe tener una buena situación económica, pues no es cierto. Y Jaime, ¿ha habido alguna reparación? ¿Para los viejos? ¿Perdón? Le decía si había ¿Ha habido alguna reparación a las víctimas? ¿De algún modo ha iniciado el proceso? ¿Alguien ha recibido algo? Porque claro, aquí el caso es que estamos frente a personas que han sido estafadas, que son lo que decía hace rato, ¿no? Tercera edad, discapacitados con enfermedades catastróficas. ¿Ha habido algún ejercicio de reparación ya? Porque si Rivadeneira está ya en la cárcel, pues debe empezar lo otro, ¿no? Bueno, mire, en el año 2018 se suscribió una escritura de compra-venta por la cual Rivadeneira a través de sus abogados y sus allegados firmó la compra-venta de la hacienda El Belén, que era de propiedad de la familia Almeida Cruz. Ellos compraron en el año 1970 y ahora en el año 2018 fue vendida esa propiedad a los perjudicados de Provinco, alrededor de 200 perjudicados. Pero claro, no es que se les restituyó el valor que ellos depositaron en Provinco o sus empresas vinculadas. Por decir algo, ¿no es cierto? Si yo deposité 10 mil dólares en Provinco y me acerco a arreglar esta situación por la venta del Belén, solamente me reconocían el 50%. Es decir, les obligaban a perder el 50% más de lo que ya habían perdido. Entonces, hay otro perjuicio que se ocasionó a las víctimas. Eso también llama mucho la atención porque ¿de dónde viene la generosidad de unas personas para prestarle su propiedad y vendan y le paguen una parte de lo que estafó Santiago Rivadeneira? ¿O es que en algún momento Rivadeneira les compró esa propiedad y tenían una promesa de compra-venta? Lamentablemente no tenemos esos papeles, pero la escritura de compra-venta sí, donde aparece que se ponen avalúos de 600 mil dólares de esta propiedad que fuera recibida por 16 millones de dólares y que, según Rivadeneira, podrían venderla hasta en 20, 25 millones. En la actualidad que quieren vender esa propiedad de esta hacienda, nadie, nadie les da más de un millón de dólares. Entonces, este es un doble perjuicio que se ha producido a las personas que, de alguna manera, aceptaron ser parte de esta compra-venta que le estoy haciendo alusión. Jaime, ya había un seguro de esos depósitos, ¿algo de eso sirvió para resarcir a las víctimas? No, hasta este momento absolutamente nada y como ya advirtió hace un momento, dice, ¿no es cierto?, se ha estado pidiendo a la superintendencia de bancos que proceda con el pago del COSEDE, que este es el seguro de los depositantes, por cuanto, de acuerdo a la información que tiene la superintendente de bancos en su despacho sobre la base de auditorías que se han hecho, de investigaciones que se han hecho, ahí, en el año 2016, por ejemplo, ya se dispuso que se devuelvan los valores de los captadores, ¿a quién? A Ramírez, pero no lo hizo. Sin embargo, él continuó y a vista y paciencia de él, se firmó la escritura pública que yo hace un momento acabo de mencionar, sin haber establecido los parámetros y los contactos, ¿no es cierto?, necesarios sobre este particular. Entonces, el asunto va relacionado con que, a pesar de los innúmeros de peticiones que hemos hecho, de las pruebas que se han presentado, que efectivamente los valores de las víctimas de Proinco ingresaron a Proinco, por cuanto, de acuerdo a ese informe que le estoy comentando de un informe de auditoría, manifiesta que Proinco usaba de una caja muy elevada de ingresos y eso se debía a las captaciones que nos hicieron, es decir, captaba en Kayser y estos dineros depositaban en en Kayser y enseguida pasaban a Proinco, entonces siempre los fondos fueron depositados en Proinco, por eso es que las escrituras públicas que se hicieron de excepción de derechos fiduciarios salían con los de logotipo de Proinco, los pagarés con el logotipo de Proinco, es decir, había un respaldo directo de Proinco, una institución financiera que era controlada por la superintendente, por la superintendencia de bancos, entonces el derecho al cocede, tenemos absolutamente todas las víctimas, pero hasta este momento no se ha dado paso, hemos solicitado inclusive al señor presidente constitucional de la república, al señor Guillermo Lazo, que nos reciba unas tres o cuatro misivas que hemos enviado y lamentablemente han habido evasivas por cuanto nos direcciona que hablemos con el cocede, cuando ya habíamos hablado con el cocede, el cocede nos dijeron que no, entonces estamos viendo, hemos estado en un constante avance para llegar nosotros a conseguir este derecho que tienen todas las víctimas. Perfecto. En otra comunicación nos hablaron nuevamente con el cocede y dijeron que iban a mandar una comunicación a la unidad de análisis financiero a fin de que se haga la investigación de la ruta del dinero, lo cual es cierto porque la UAB de alguna forma está realizando esa investigación y esperemos que pronto tengamos un receptuado positivo sobre ese particular y se llega a determinar en dónde nomás tiene el dinero Santiago de la de Negras. Perfecto. Estamos conversando con los afectados de ProInco, una estafa que llega a los 100 millones de dólares. Gisela, quiero ir con usted para que me cuente qué ha sido la evolución de la demanda que al menos ustedes anunciaron iban a ser en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ha prosperado esto? ¿Cómo va el asunto? Sí, nosotros hemos tenido más de siete reuniones con la relatoría, con la representación de la relatoría de la ONU aquí en el Ecuador y estamos conversando respecto a los parámetros efectivos que puedan permitirnos a nosotros interponer el reclamo al Estado. Hemos entregado ya el informe preliminar, estamos a la espera de la revisión porque a nosotros se nos ha sumado también algunas organizaciones y gremios del país que igualmente reclaman justicia y que están pidiendo la visita del relator especial de la ONU para que nos escuche y dé solución a estos problemas. Nosotros estamos próximos ya a entregar el informe final con todos los documentos, con todo el soporte documental que avala todo lo que estamos afirmando tanto en el primero como en el segundo informe. El primer informe que en resumen es la responsabilidad de la superintendencia de bancos en la estafa en la que se muestran más de 40 elementos contundentes probatorios de su responsabilidad como por ejemplo tenía Proinco categoría E y le siguieron permitiendo operar. Esto ya debió frenarse ese momento cuando se dio la categoría E ya es increíble ya no se podía dejar ¿De quién es la responsabilidad directa sobre esa sobre que continúen operando pese a esa calificación? En ese tiempo estaba el superintendente Cristian Cruz entonces es eminentemente responsable la superintendencia de bancos y el día de ahora también responsable por los errores que avala en el informe del liquidador Ramírez ese informe no tiene firmas no tiene todas las firmas no tiene fecha no tiene número y sin embargo sobre ese informe la superintendenta de bancos dice que se cierra la liquidación de Proinco ¿Cómo puede ser eso? Y con los errores que te he dicho que hemos detectado es nefasto es nefasto para nosotros esa decisión es responsabilidad de la superintendenta de bancos Y ahora Gisela ¿Qué panorama se les abre a ustedes? Porque estamos conversando a propósito de esto en pos de que suceda algo ¿Cuál es el panorama que se viene ahora? ¿Qué se requiere hacer para seguir intentando presionar y lograr que las víctimas sean resarcidas? Como te dije el segundo informe que es bastante contundente y que da cuenta también de la vulneración de derechos como por ejemplo en las enfermedades de los perjudicados crónicas y críticas del 87% de personas de nuestras filas tienen enfermedades crónicas y críticas y en cuanto a las edades de 61 a 100 años son cerca del 70% entonces estamos hablando de una vulneración de derechos bastante crítica nosotros en relación a tu pregunta estamos seguimos en conversaciones con la con la asamblea nacional con la comisión de transparencia y ellos nos han dicho que van a poner como carácter urgente en nuestro caso porque es apremiante la situación de las víctimas seis años y no hemos recibido ni siquiera el seguro de depósitos seis años y ni siquiera nos han resarcido ni el estafador ni el ente de control se ha puesto a analizar como se debe analizar nuestro caso y ha incurrido en una liquidación al apuro en una liquidación por salir del paso y eso no vamos a permitir o sea por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con la CIDH si es necesario tenemos que presionar de esa manera porque ya no hemos sido escuchados nuestro clamor no ha sido escuchado y nos vamos con la CIDH con todas las pruebas va a ser absurdo que nos digan que no tenemos la razón porque aquí tenemos elementos documentados contundentes muchas gracias Gisela Gisela Corrales presidenta del comité de víctimas de Proinco y Jaime Acosta asesor legal de esa misma organización cuenten con nosotros para amplificar para continuar con esta denuncia son mil trescientas cincuenta y seis personas exactamente las afectadas por esta estafa un abrazo para ustedes y toda nuestra solidaridad muchísimas gracias por el espacio muy agradecidos por ese periodismo valiente gracias muchas gracias siete de la mañana y cincuenta y ocho minutos no la